La visita que está buena me devuelve la ilusión Y si yo tenga miedo de perder vocación Pero es que yo ya no puedo con la cruz de esta pasión Bacarito enamorado ya se va a cantar Y cuando está tan corretado por las ansias de llorar Hay que llorar mañana porque no la pude Se ama desde una semana y hasta abajo por hacer Y si yo soy paciente y no va a arreglar el dolor No hay que controlar la gente, se lo juro porque no Bacarito enamorado como le haces pa' cantar Cuando sabes que en su pecho tu cariño no ha de dar Así que a despedirme no me puedo despedir Me acabo y ya tengo aquí, que yo no me quiero ir Bacarito enamorado como le haces pa' cantar Y si te ha dejado de su lado no queriendo que alejar Santo Tomás lo verás, cuando lo veas no lo verás Mira nomás, date pa' tanto, todo y todo ¡Nas quiero más! Te venimos a cantar La canción de tu llegada No nos hagas de esperar Con la ventana cerrada Dime, dime general ¿Qué te explica general? No te duermas general Si te madrugas general O a ti ya se te subió O ya se te está subiendo ¿Qué te pasa general? O de que andas presumiendo Dime, dime general ¿Qué te explica general? No te duermas general No te duermas general O ya se entendieron los dos corazones Y juntos se sienten mejor Ya se entendieron los dos corazones Y en uno pudieron su amor Y entre besitos muy tiernos Y así es caricia llena de fervor Ambos te dicen Pide lo que quieras Que tenga paz y mal valor El uno responde Soy más tranquilo Sobre como quiero la flor Esa palabrita Con ser tan bonita No se necesita Decir para mí Esa palabrita No se necesita Y me entrego a ti Y así es cariño En este desocación Debes que yo ya no puedo Con la cruz de esa pasión La caricia enamorada Como le hace pa' cantar Cuando está tan organizado Con las ansias de llorar Pa' que llora mañana Porque no da poder Te amas una semana Y hasta cuando puedo hacer Y si no es que yo te impaciente Y cobalo en las dos Luego no da la gente Te lo juro Porque yo no Pajarito También te he hecho Como le haces pa' cantar Cuando sabes que en su pecho Tu cariño va a entrar Aunque quiera despedirme No me puedo despedir Si te acabo Ya tengo aquí Que yo tengo que ir Pajarito apasionado Como le haces pa' cantar Y te alejas de tu lado No queriendo que alejar Cuando tomas Lo verás Cuando lo veas No lo verás Mira no más Tata patal Tuta risado ¡Plajero más! Tata patal Tata patal Es decir, quiere llegar lo más pronto posible a sus cuadras, a lo suyo. Sí, señor. Dios tiene clavo. Mira nomás, Lucero. El señor licenciado sabe hasta de sus cosas. Ya se dio cuenta de que quiere llegar a tu carencia, como yo, después de cuatro años de andar por ahí en la bola. Parece mentira, ¿cómo se acuerda? Gracias. Oigan nomás, lo refíjense. Que le encoje a uno algo por dentro, ¿verdad? Volver a su pueblo, donde nos dio a uno la justicia. Oigan, hablan de serio. Yo también de gentil. ¿Por qué se creyban que nomás ustedes los lejos de estrellito? Háldame con el licenciadito este. ¡Viva, mirada! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cálmense, cálmense! ¡Cálmense, cálmense! ¡Vicenciado, este va a ser mi administrador! ¡Mucho gusto! ¡El gusto para mí! ¡Mi general... ¡Sí, hombre! No hay palabras con... con que... ¡Mire, mi general! Bueno, porque... Usted sabe, mi general. Bien, chula. Bien nomás, tengo a poco estar con ustedes. Bien. ¿Qué tal? ¿Lo pasa? ¿Qué es? ¿Qué ojo, licenciado? Muy bien, mi general. Esta es una verdadera popularidad. Ah, qué licenciado tan larioso. ¡Atrácilo, mi general! Gracias, gracias, gracias. ¡Ya, qué buen día! ¡Ya sabes que soy! ¡Atrácilo, mi hermano de todos ustedes! ¡Pero ábranse, hombre! ¡Atrácilo, mi general! ¿Cómo me va, mi general? ¡Qué chula! ¿Ya te casaste? ¡Ay, qué mi general! ¿Y tú quién eres, mi gente? ¡Hija, saluda al general! ¡Caramba, Carolina! Pues ya no te conocía, hombre. ¡Qué grandota te has puesto! ¡Mira demasiado coste! ¡Bien, mamá! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo de qué? Ya llegó el general. No, hombre. Sí. ¿Ya llegó? Pues ya llegó. Bueno, ¿y usted qué alega, joven? Pues yo, ¿usted qué? ¡Se me dio lambisconcito! ¿Quién es lambiscón? Ponemos que yo... Por eso digo... Pues entonces... Por eso, bueno, pues... A través de la sombra, vendrías a tu ventana, con la dulce pregunta, ¿qué te hace el corazón? ¡Hija, saluda al auf, con la dulce de la juventud! Ya viene la mañana, perfumada de flores, rimándolos a menos, de nuestro corazón. Levántate, ángel mío, ya viene la mañana, a buscar el milagro de nuestra comunión. Tejón, no sale. Tú dijiste que estaba por mí. ¿Quién dijo? Ah, sí, si no piensas más que en verte y no te puede ver. ¿Cómo, Tejón? Que no te puede ver casi nunca porque siempre te escondes. ¿No tendrá novio? ¿Quién se te va a parar así delante si nomás te ven y se asustan? Se asustan de lo que eres muy hombre, hombre. Ya subo. Ahora sí, ponte chango y arrímate. ¿Es usted, Isabelita? ¿Yo qué voy a hacer la niña, Isabelita? Ella dice, ¿qué dice? Vaya con su música a otra parte y no la desvele más. ¿Qué pasó? Pues no salió Isabelita, salió una señora. ¿Isabelita no salió? No salió. Pues claro, ¿para qué sale? ¿Qué te dijo la señora? La señora me dijo que no fuera con la música a otra parte. Te lo estoy diciendo. No vamos, Pera, tú vamos y vamos. Ya ves, nomás lo comprometes a uno. Uno es el que saca la cara. Vamos, con el general, es el más agradecido. Nomás que te voy a decir, como no sé, ¿verdad? Más bien, es esto, ¿verdad? Por eso te digo. Tú vente, vamos. Bueno, señor. Mira a quién va allí. ¿Has visto a Tejón? Es por darte picones. ¿Cómo estás, Isabelita? Muy contenta, Filo. ¿Y tú? ¿Has pensado en mí? Si no hago otra cosa. Tengo tanto miedo de que mamá no se encuentre platicando. ¿A poco no autorizó nuestras relaciones? Todavía no le he dicho nada. Pero ya verás cuando sepa lo bien que has trabajado tus tierras, nos da permiso para quererlo. ¿Y cómo ahorita has dicho adiós? Porque él le silbó. Tú tienes cara de canario y ni silba. Por él te digo que aprendas. Vente, vamos a ver al general. Vamos. Te venimos a cantar, la canción de tu llegada. No nos hagas esperar con la ventana cerrada. Dime, dime, general, que te explica, general. No te duermas, general, de madrugas, general. No te duermas, general, de madrugas, general. No te duermas, general, de madrugas, general. Mi general no sale, no se da por aludido. No, no, sí sale. Lo que pasa es que como uno, no, 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 este... Pues ahora que, bueno, yo creo que esto del perro sí sale. Y si no sale, me canso de que salga, hombre. Ahora verás. Ya no te acuerdas cuando eras Chimichlán. Y ahora que tienes tu ajonjolín... ...ya no te quieres acordar de mí. Oigan, encantadorcito. Yo no soy Cocor, yo soy Chimichlán. Y andes con cuidado, ¿eh? No vaya a ser que luego ande pidiendo ánica. Ah, pero si es el catrincito ese desgasteado Nicanor. Dile algo, tejón. No se pongas a hacer de fierros malos, mi general. Y soy yo, tu cuate, el tejón. Ah, eres tú. ¿Y por qué haces ronda con toda clase de...? Bueno, mejor me callo. ¿Con toda clase de qué? De contrapachis, hombre. Ahí no hay que tomar los babosos de lo que eres. Bueno, tú vas a caer la copa, pues. ¿Qué va a subir el lambiscón ese del tejón? Mejor me duermo. Pero sin el catrincito, ¿eh? Hombre, general, viene conmigo. Bueno, pues con el catrincito también. Un día es un día, general. ¿Y qué día, mi general? El de tu vientre de bienvenida. Ándele. Vamos, hombre, ahora. A veces es que esta buena me devuelve la ilusión. Mi vecino deja miedo de perder esta ocasión. Pero es que yo ya no puedo con la cruz de esta pasión. La cariño enamorado como le hace para cantar. Y cuando está tan corregado con la ansia de llorar. Hay que ir yo a una mañana porque no la pude ver. Ya va de su grande marca y hasta cuando puedo hacer. Y se empieza y paciente, mi cobala es la toco. Luego, una la gente se lo juro porque son muy... La cariño enamorado como le hace para cantar. Se me olvidó la carne para cantar. Vete a traerla. Pero don John se va a enfermar. Encanto, si esto para mí es agua bendita. No le hace la lagaña al güero hasta le está cuando llora, hombre. ¡Acción! Buenas tardes, doña Tomasa. ¿Qué hubo, Chuchu? ¿Qué tal, don Callezano? Adiós, Bupe. Bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Tomasa. Uy, qué calor. ¿Y esos moscos de mis pecados? Ellos saben dónde hay banquetes. ¿Y es que me fijan a mí? Pues por eso lo digo. ¿Cómo está usted, doña Tomasa? Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto en saludarle. Yugo. Ahí está el bobo. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Qué tal, muchachas? Y allí está listo. Hola, Antonio. Ahora que fui a la capital, me subí en un tren... y enfrente de mí iba una muchacha muy bonita, ¿verdad? En eso cruzó las piernas y me la quedé viendo a las medias. Ella se fijó y me dice, le gustan mis medias. Le dije, pues, están muy bonitas. Dice, ¿y le gustaría saber de qué color traigo las ligas? Yo dije, pues, vamos a ver. Y se alzó un poquito el vestido y me enseñó las ligas, señor. Usted sabe cómo queda uno, ¿verdad? Entonces, el tren iba a caminar, seguía caminando. Y entonces, al rato me dice, óyate, ¿le gustaría saber en qué lugar me hicieron la operación del hígado? Yo dije, pues, aquí, en un momento, el tren pasaba por el hospital general y me dice, mire, allí me lo hicieron. ¿De qué se reirán esos hombres? ¿De sus picardías? ¿De qué va a ser? Todos son unos léperos. Todos no, mamá. Todos. Y tu padre también. Pero ese lo tengo yo clasificado de otra manera. ¡Ay, mamá! ¿Va, hija? Ahí les va uno más asomado. Una vez, había un perico, que era muy grosero, ¿verdad? En eso, el que lo compró, como no sabía, ¿verdad? ¡Ya llevó mi general, hombre! ¡Viva el general! ¡Viva! 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 ¿Tanto gusto, general? El gusto es de los dos, de los tres. ¿Niña, el general? Mucho gusto, señorita. ¿Señorita? ¿Cómo está, mi general? ¡Viva, muchacha! ¡Viva, muchacha! ¡Viva, muchacha! Esta chata me cuadra. ¡Vos a darle, que es mole de olla! ¿Por qué no ve todo lo que hay por ahí? ¿No se le ha llago la boca? Con la muchacha, sí. ¡Vos a mí, con el mole! ¡Mire nomás! Ese es tu partido. Mi partido es otro. ¡Mi general! ¡Gracias, Carola! ¡Tequiliche y del bueno! ¿Una copita, licenciado? No, mil gracias, general. Me la voy a tomar a su salud. Gracias, licenciado, gracias. Esta es la oportunidad de darle la zancadilla al generalito ese de Petate. Ha venido con hartos hombres. Sí, pero le podemos aquí. Salud, mi general. Salud. ¡Compadre Gallo, véngase pa' acá, hombre! ¡Vamos a echarnos un trago juntos! ¡Compadre Gallo y yo a qué hora, general! También para ti hay. ¡Ah, por sí! Mi general, yo falto. ¡Qué bárbaro eres, este hall! ¡No me esperas! ¡A mí en un lugar! ¡Compadre! Ya sabe que con usted siempre... ¡A ti me gusta, compadre! ¡Don Cayetano! Gracias, general. ¡Aquí está la mía! ¡Salud, compadre! ¡Salud! ¡A ti me gusta, compadre! ¡Vamos! ¡Aquí está la mía! ¡Aquí está la mía! ¡No me gusta, compadre! ¡Aquí está la mía! ¡No me gusta, compadre! ¡Aquí está la mía! ¡No me gusta, compadre! ¡Qué pedía! ¿Cervetitas o curado de tuna? ¿Agua? ¡Agua pa' regar! ¡Oigas, chiquita! ¡Puyo, tengo hambre! ¿Por qué, que se ha comido? ¿Es donde me entiende a estar? Ya, ya, están todos ahí los borrones. ...porque son muy mal... ...por allá debe haber un lugarcito. ¿A dónde va a comer? En la paja. ¿En la paja? ¿Qué hay que comer conmigo? ¿En la paja? Bueno, vamos para la paja. Pero ¿cómo? ¿Dónde? ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Se habla, licenciado! ¡Pero! Ahorita no puede porque está muy ocupado con la pierna, ¿verdad, licenciado? ¡No lo dejan a uno ni comer a gusto! ¡No pierdes el tiempo! ¡Mire, mire! ¡Aquí! ¡Recuadra! ¡Juega! ¡Está bueno! ¡Ya! ¡Pero por qué soy caballo para tragar tanta paja! ¡Jabio! ¡Bájale! ¡Traigas un mantelito! ¡Bájate esa paca! ¡Juega! ¡Sopas! ¡Ah! ¡Está ahí en la mesa! ¡Aquí está el mantel! ¡Sobre! ¡Aquí está de chula! ¡Ahora juega! ¿Ahora qué quieres? ¡Pues mole, hombre! ¡Lupe! ¡Tráete mole! ¡Es para licenciar! ¡Échelo! ¡Qué licenciado! ¡Me van a regañar! ¿Qué regañar? ¿Qué es eso? ¡Mole! ¡No, señor! ¡Yo quiero mole! ¡Pero mole! ¡Mole! 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 ¡Pues luego! ¿Qué es eso? ¡Pues esto es una piltrafa! ¡Somos dos! ¡Ni para el arranque y su retragón! ¡Esta manzana está tan chapeteada como usted! ¡Ay! ¡Qué generosa lo ocurrente! ¡Véjese! ¡El mole! ¡Pero qué sabroso! ¡Pero juega el gallo! ¿Qué pasó con el pulque? ¿Pulque? ¡Oye, chamaca trae este pulque! ¡Este es lo que le da sabor al caldo, chulas! ¡Éh! ¡Ándele, Michole! ¡Ándele, mi preciosa! ¡Pues hazme las tortillas! ¡Éh! ¡Cómo no! ¡Y al cabo nos trajeron un tomfiate! ¡Ándele! ¡Sírvale, échale! ¡Ahí está su parte! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡El que parte y recomparse queda con la mayor parte! ¡Yo soy retragón, preciosa! ¡Mejor mire! ¡Así agarra lo suyo y yo agarro lo mío! ¡¿Qué le parece, chula?! ¡¿Eh?! ¡Y si no, déjeme agarrar lo mío mejor! ¡Éh! ¡Tenlo, qué! ¡Hijo! ¡Judo! ¿Puede yo ese joder hambre que tengo? ¡Chula! ¿No? ¡No! 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 ¿Lo quieres, chula? ¡No! ¡No sabes de la que te pierdes! ¡Está de bueno, hombre! ¡Te traga más que bebe! ¡Ya mero se baña en pulque! ¡Pues hasta me bañaba! ¡Se bañaba! ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? ¡No! ¡En el nombre de Dios! ¡Ahí les va la pulmonía! ¡Que hable el señor, licenciado! ¡Sí, que hable! No, señores. De ningún modo. No es lo debido. Eso les corresponde primero a los de aquí. ¡Que brinde este señor! ¡Sí! 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 ¿Y usted qué dijo? ¡No brindó! Señor... ...general, mi general... ...es el momento que quería yo... ...y había deseado... ...para... ...para... ...no, no... ...no para lo mismo... ...sino para esto que voy a decir. Hay... ...hay... ...hay momentos en la vida... ...en que... ...usted sabrá... ...como usted se imagina... ...pues no... ...bueno... ...hace eso... ...son cortes... Señor licenciado... ...y me dirijo a usted... ...porque... ...hace eso... ...no debería dirigirme a usted. Yo quiero brindar... ...por la felicidad... ...que... ...que el individuo encuentra... ...mi general... ...aquí presente... ...no, no es... ...no, no... ...que bien habla. Usted... ...señor licenciado... ...le suplico... ...bueno... ...¿qué pasó... ...con los frijoles... ...oy, gasejos? ¡Dale, general! Bueno... ...pues yo no sé brindar... ...pero no le hacen... ...otra es mi fuerte... ...las palabritas... ...se quedan para los licenciados... ...y los poetas... ...que a veces dicen cosas muy bonitas... ...no crean ustedes... ...pero con lo que tengo de habla... ...voy a decirles... ...que estoy muy agradecido... ...y que estoy muy recontento... ...de estar entre ustedes... ...y de haber vuelto a mi tierra... ...donde mi madrecita... ...me crió de chamaco... ...y donde mi padre sufrió harto... ...cuando era peón de la hacienda... ...yo me fui a la bola... ...recordando su miseria... ...si mis viejitos... ...hubieran podido verme... ...pero ya se murieron... ...bueno... ...no hay que ponerse a fina... ...yo soy como la tuna... ...y creo que hartos mexicanos... ...semos como esa fruta... ...por la buena... ...les doy el jugo dulce... ...pero por las malas... ...se pueden espinar... ...sí señor... ...he dicho... ...en vez de comer esa tuna... ...aunque me espine la mano... ...año... ...años... ...vertenidos... ...escribete... ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! ¡La música va a acabar, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! Pues ya se acabó. Que se acabe, señor. Ya se acabó. ¿Usted quiere venir a jeringar aquí, señor? ¿Que vengo de qué? ¿A qué viene usted a molestar? Ya, hombre, este... ¿Dónde está su pareja? ¿Dónde está su pareja, señor? Ahí está, señor. ¿La Chole? No, pues... Si la Chole yo la traje, ahí están todos los cuatros que lo digan. Usted la trajo, señor, pero ahí está ella, ahora es mi pareja. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Ya, hombre, ya se acabó la mucha. Pues que se acabe, señor. Bueno, ya... Bueno, ¿usted qué trae, pues? Lo que quiera. ¿Qué quiere? Mire, le voy a decir dos palabras. ¿Qué cosa? ¿Usted me cae gordo? No, hombre. Nomás le digo. Yo le voy a decir a usted cuatro palabras. Usted me cae gordo, me cae mal, me cae peor y todavía me sigue cayendo. No, hombre. Pues vamos, a ver si no. Pues sí, una vez. Y si le cae gordo, vamos a la calle. Pues vamos. Vamos, hombre. No, hombre. Estate, Chole. Agárramela, Chole. Déjenme la saldita. No, hombre. Déjenme la saldita, hermano. Vamos, señor. ¿A poco te dijo, no vamos? Pues sí, ¿usted qué dijo? Pues vamos, hombre. Pues ya, pues ya. Ya tengo ganas de sonarlo. Ángel, véngase. Nomás véngase. Ángel, vamos. ¿Eh? Vamos. ¿A dónde? A la calle. Vamos. ¿Para qué vamos? ¿Para qué vamos? ¿No dice que vamos? Bueno, pues ¿con quién es el pleito, pues? ¿Usted qué hace aquí, señor? Pues es lo que yo digo. Yo debería estar allá. Pues véngase para allá. ¿Pues quién lo que voy a hacer? ¿Pues en dónde? ¡Venga la vuelta! Aunque de cuerpos chiquitos tendremos el templo de gentes mayores y esas chapitas no saben que están defendiendo las cosas superiores. Aunque de cuerpos chiquitos no debemos querer como los señores. A que chiquitos tendremos el templo de gentes mayores y esas chapitas que mal corresponden a sus servidores. La primera chapación se dice así, no mata la pata, nunca digan sí. ¿Qué no va a hacer? La segunda carta nos aconsejó, no mata la pata, nunca digan sí. Si decimos sí, que digamos no, si decimos no, que digamos sí, que sí, que no, que sí, no, que sí, entre uno y un sí. La muerte ha acabado. La segunda carta nos aconsejó, no mata la pata, nunca digan sí, que 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 sí. A mí solamente me gusta que me miren las mujeres. ¿Verdad, chula? Pachocitos conmigo. ¿Qué pasa, general? Nada, que estábamos aquí la niña y yo escuchando a los chamacos. Porque yo quiero mucho a los chamacos. Vámonos, mamá. ¿Qué te pasa? Ya es tarde. Pero niña, ya nos vamos, general, muchas gracias. Hemos estado muy contentas. ¿Pero por qué se van tan pronto? Ya es tarde. Bueno, pues, que descansen. Muchas gracias, general. Buenas noches. Señora, a sus pies. Adiós, licenciado. Señorita, monísima, monísima. Buenas noches. Buenas noches. Esta es la oportunidad de un Cayetano. No volveremos a encontrar otra igual. Pero trae altos hombres, nada más un piquete de soldados. Con la peonada nuestra le ponemos aquí. ¿Y si la peonada simpatiza con él? ¿Qué va a simpatizar? Usted verá cómo acabamos con las pachosadas del generalito ese de banqueta. Yo creo la verdad que... Pues, ¿qué? ¿Quiere que se salga con la suya? Y luego tengamos que aguantar al licenciadito ese labioso y arengador. Pero más le anda haciendo la barba porque quiere ser el mero mandón de estado. ¿Entonces también al licenciado? Claro, hombre. Claro. Encina tumbamos dos pájaros de una misma pedra. Y cuando regresó, se la encontró dormida. ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¿Se acuerda cómo peleábamos cuando éramos chamacos? Entonces usted me podía... Pero ahora ya no. No, ahora ya no. Ahora no peleamos. Ahora somos amigos. Ya, por siempre. Amigos, hombres, hechos y derechos. Pues, claro. Aquellas eran cosas de chamacos. Inexperiencias juveniles. Yo todavía no nacía. ¿Y ese? Pero, ¿cómo no? Si tú eres de nuestros tiempos. El que no había nacido del castecito este... ¿Para qué habrá nacido, amigo? Pues, yo no tuve la culpa, general. Gracias, señor. Gracias, general. Aquí está. Para mi general. Vájale. Gracias, Valle. Y este es para el querido compadre. Las paredes oyen. Bueno, ya es muy tarde. Vámonos a descansar. Hasta mañana, compadre. Hasta siempre, compadre. Yo también. Gracias, general. Buenas noches. Adiós, don Cayetanito. Oiga, y cuídeme el tesoro. Así se hará. Buenas noches. Adiós, don Cayetanito. Bueno, entonces, voy a dar una vuelta y regreso. Está bien, mi general. Véngase, licenciado. Mucho gusto. Amigo, ya está buena la gorra. Vámonos, vámonos. ¿Y tú? ¿No vas a dar la vuelta? Vuelta son las que me da la cabeza. No, 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 no. ¿Alguien viene? Adiós, mi vida. Hasta mañana, la chabela. ¡Vamos! Bueno, general, que sueñes con los angelitos. Gracias, licenciado. Mañana le disparo otro cuentecito. Oye, Procopio, ¿el de la casada? Mi general, yo quisiera apalabrarme con Asté. ¿Yo? Pues no sé cómo decirle. ¿Qué? Estuvo cuate tu mujer. Asté ni la curla perdona. Vaya, desembocha lo que sea. Pues no sé cómo empezar. Ándale, ándale. Pues mírate, su compadre Gallo se le anda volteando. ¿Mi compadre? No es cierto. No juega claro, general. Créamese a mí. No es cierto, no es posible. Si yo he levantado de la nada a ese valedor, si yo le he dado de comer. ¿Por qué dices eso? Yo he oído y he visto, porque la verdad no me cuadran. Asté sabe que yo no soy dado a los argüendes ni a los chismes, pero qué eras de enfrentársele a ti. ¿Ah, sí? Bueno, pues dile que venga a verme. Que quiero echar una platicadita con él. Gallitos cantándome a mí. Ay, hasta que se tizó pancha, llores cuando chile verde ya le da sabor al caldo. Lo cierto es que hemos venido a descansar aquí. Qué bonito. No se oye ni un ruido ni una voz. ¡Ay, vieja sinvergüenza! ¡Suelte a la gallina! ¡No, gallina! ¿Cómo cuál gallina? Pues esa que lleva ahí escondida. Escondida, ni que nada. No corra, vieja, no corra. Ándele, no se haga tarruga. ¡Suelte a la gallina! ¡Que no llevo nada! ¿Cómo que no llevo nada? ¡Ya está! ¡Ya está! Pues se me habrá subido. ¡Déjala, Procopio! ¡Déjala! ¡Déjala, Miguel! ¡Déjala! ¡Son gallinas del general! ¡Mire, mi general! ¡Hombre, me cuadra! ¡De manera que vienes a robarte las gallinas de mi rancho! ¡No la robo, general! ¡Era nomás un antecipo! Cuando fuéramos en marcha, se le íbamos a devolver a esta hinchada. ¡Pero no la misma! ¡Sí, no sé qué más le das, general! ¡Qué plumas todas son iguales! ¡Ya luego! ¡Pipiampa, mi general! ¿Qué le parece, licenciado? Edificante. La fuerza del ejemplo. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué te llevabas esa gallina que no es tuya? Pues, ¿de quién es hora? Porque ella con el ruido ni se sabe. ¡Ah, Quindina vieja, hombre! Ese animal es mío. Vamos a ver, ¿por qué te lo llevabas? Pues, de verdad, general. Era para mi provee, Juan, que está que no puede con su arma con las calenturas intermitentes. Le vayó a hacer su caldito, general. ¿Cómo se el provee? La última marcha le hizo, no sé ni cómo. Y eso que yo iba aguantándolo. Y eso que apenas podía cargada con el petate, con las cobijas y con la jaula del oro. El teniente Gómez me dio licencia para separarme del grupo de las demás andaderas, que se quedaron escandalizando porque todas querían ir al lado de sus hombres. ¡Qué mitoteras! Pero cuando supimos que era porque este hombre estaba enfermo, nos callamos. Yo después te cargué el perico. Sí, pero le enseñaste a deshidratas picardías. ¡A entretenerme, vaya! Él también me enseñó a mí atrás, vamos a amarle. ¡Qué vieja tan palidora! ¿Qué le parece, licenciado? Admirable. Madre de tu hombre, déjame que bese tu manto. ¡Ah, qué licenciado! Procopio, general, todo el gallinero es pareja. Menos las ponedoras, general. ¿De cuándo acá no se obedecen mis órdenes? También las ponedoras, general. Y si tiene que malo tu hombre, que lo lleven al hospital del pueblo, ¿eh? La Virgen de Guadalupe se lo pague, general. Queden con ella a sus mercedes. ¡Anden, anden, muchachas, anden! ¡Vámonos, Johnny! Oye, ¿por qué le quites al general o del loro? ¡Ay, tú ni que juegas a perder tu ascenso a capitán! ¡La guarda es perejil! ¡Sí, yo así de palo! ¡Es tu ladrador! ¡A ver, chile! La paz del campo, general. ¡Qué suave! ¡Qué tibia! Tengo miedo de que nos vea mi mamá. No te apures, no nos ve. Oye, ¿por qué me tendrá un cariño a tu mamá? La llegada del general lo vino a descomponer todo. Con lo felices que éramos. ¡Qué tonta soy! Vieras cómo me asusté ayer cuando me dijo. Y me he de comer esa tuna, todita temblada. Lo que sufrí ayer. Y yo, Filo. Pero ya no pienses en eso. No, si no pienso. Lo que me da coraje es recordarlo. Con lo felices que vamos a ser. La cara que va a poner el padrino cuando nos vea llegar. ¡Ay, Filo! Me da miedo. ¿Por qué, mi amor? Allá nos casamos. Y en la casa del padrino nos escondemos... ...hasta que se largue de este rumbo el general. ¿Y si no se encuentra? ¿Y si no nos encuentra? Ya verás. ¡Cuánto bueno por acá, general! Pues salí a dar una vueltecita. Y andando, andando, pues me vine hasta aquí para saber cómo están ustedes. ¡Qué amable, general! ¡Siente que usted! Muchas gracias. Gracias. Todos buenos, ¿eh? Gracias a Dios, general. Usted buena, ¿eh? ¿Ya usted lo ve? ¿Don Cayetano, bueno? De salud, sí, general. ¿Todos buenos? Sí, general, todos buenos. ¡Caray, caray! Sí. ¿La niña buena? Sí. Voy a llamarla para que lo salude a usted. Con su permiso, general. Pase, señora. ¡Caray, caray! ¡Caray, caray! Mi mamá, si no. No te vayas. Anda, me esperan. ¡Caray, caray! ¡Caray! Te espero en la noche. No voy y no voy. ¿Qué va a decir? Hablar con él no tiene nada de particular. Es muy simpático. Anda, ven, niña. No, mamá, ya te dije que no. No me desespere. ¿Que no? ¿Que no? Arrastra, tendría usted que llévame. Ya me las pagarás, torres soldonas. General, Isabelita está con Jaqueca. Y le ruego a usted que la perdone. Jaqueca, no. La pobrecita. No sabe usted cómo se ha contrariado por no verlo. Bueno, pues. ¿Qué se le va a hacer? ¿Le dan unos jaquecones? Pues no decía usted que estaba buena. Sí, pero le dan así de repente. Vaya, vaya, vaya. Pues nada, doña Tomasa. A curarla, ¿eh? Y que se mejore la niña. Dele, hiciera una aspirina. Ya le puse sus chiquiadores para que se le pase. Bueno, pues que se mejore, ¿eh? Adiós, general. Muchas gracias. Y a ver cuándo lo volvemos a ver por aquí. Sí, ya volveré. Cómo no. Pero vas a preguntar otra vez, viejo. Ah, sí. En cuestión de llamar, hay que estar seguro. Pero si sabes que yo te quiero. Nada cuesta probar. Sí, no. Sí, no. ¿Vicky? ¿Otienes? No te fijes. Sí, no. ¡Wiki! ¿Ya sé los animales, vieja? Sí. No. ¡Wiki! No. ¿Posense? No, señor. Clarito dijo el clavel que no. Bueno, ¿usted es mi sombra o qué? Arriba somos y en el camino andamos y a cada rato nos encontramos. ¿O será que tenemos los mismos gustos? No, joven. Aquí yo tengo derecho a vecindad porque estamos en la hacienda. A ver las escrituras. A ver las escrituras. Esta joven es fuereña. Bueno, aquí sí va a quedarse conforme a la ley aquí. Pero el clavel dijo que no. Dijo fue que... Fue que, fue que, a quién sabe, vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, fue que. Ahora vamos a ver. Ahora usted, ¿qué trae? Déjalo, viejo. Pues tiene razón, vieja. Y que no me... ¿Cómo? Entonces, no, hombre. Entonces ya, ¿por qué? Pues qué, hombre. Y me gusta el clavelito, joven. Y yo no le gusto, joven. Usted me gusta pa' puerco. Y usted me gusta pa' muerto. ¡No, hombre! ¡Procopio te mata! ¡Por Dios! ¡Procopio te mata! ¡Ay, te mata! ¡Ay, Procopio! ¡Ay, viejito! ¡Viejito, te mata! ¡Ay, te mata! ¡Ay, por Dios, viejo! ¡Por Dios, te mata! ¡Procopio! ¡Déjala, dale! ¡Tran a ti sola! ¡Ven a ti sola, hombre! ¡Ay, te mata! ¡Ven a ti sola, hombre! ¡Ay, soltada! Ven, la vida es nuestra. Ven, la vida es nuestra. ¿Ya dónde está? ¡Dietita mía! ¡Qué no te miro! ¡Oígame! A ver si se compra una salpipada y se va a gritar a otro lado. ¡Caray, con la paz del campo! ¡General! ¡General! ¡Ay, ay, general! ¡General! ¿Qué le pasa, doña Tomás? ¡Una mentira horrible! ¡Mi navelita se ha escapado! ¡Caramba! ¿Qué me cuenta? ¡Ay, sí, general! ¡Con este infame de mi oveno! ¡Esto va a costarme la vida! ¡Ah, mi hijita! Temo que le hayas pedido una desgracia. ¿Cómo sufrirá? ¡Usted puede salvarla, general! ¡Usted es la única persona! ¡Malaya olofarta! ¡Con que el filomenito, ¿no? ¡Malaya olofarta! ¡Ay, ya tus hombres a buscarlos! ¡Y que recibe a este infame el castigo que se merece, general! ¡Pero caí, son ratitos! ¡Por tu mamacita seducido, general! ¡Caray, con la paz del campo! ¿Qué quieres? ¿Qué traes? ¡Sí, es cierto! ¿Cómo lo sabes? A, 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 te cabe que yo no soy dado a los argüentes ni a, ni a, ni a los chismes, pero, mire, me lo contaron. ¡Ah, sí! Se fue como los toros del jaral, con riata y todo. ¡Pues para los toros del jaral, los caballos de allá mismo! ¡Ordena que el teniente Gómez salga con unos cuantos hombres y que me busque a los tórtolos por donde sea! ¡Ahora mismo! ¡No, señor, mañana! ¡Ah, bueno! ¡Vámonos! ¡Vámonos a buscarla, general! ¡Cállese, señora! ¡No, yo sé que ya fueron a buscarla! ¡No, como no es hija de usted, por eso espero que se apuren! ¡Gómez! ¡Gómez! ¡Agárrenlo, muchachos, y fíjense por el atajo! ¡Anoche se robaron a Isabelita! ¡No se la vayan a volar! ¡Félense en caballo, pero vuelen! ¡A ver, muchachos, fíjense! ¡Vuélele, señor! ¡Que no se la roben! ¡Mire nomás! ¡Jugando ya está prohibido! ¡No, no, déjete correr, muchachos! ¡No, no, déjete correr, muchachos! ¡Mi general, un telegrama! ¡Léemelo! En Barranca Jutla, rindieron a 200 hombres, columna Rendón. ¡Espero órdenes! ¡Rockett! ¡Que los fusilen! ¡Que los fusilen! ¡Conteste el telegrama! ¿Qué le parece? Ya que me pide usted mi parecer, me atrevo a decirle que no es lo mismo soldados luchando que hombres humildemente sometidos. Que no deben ser fusilados. Rectifique el telegrama, general. ¿Pero qué telegrama? ¡Si yo le estoy hablando a Isabelita! ¿Telegrama dice que se han rendido? ¡Clara y terminantemente! ¡Ah, caramba, hombre! Pues creo que tiene usted razón. ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Ordenéme, general! ¡Suspende el telegrama! ¡Ya está mandado! ¡Pues manda a otro volando, suspendiendo la orden y que me conteste luego, luego! Mi general, el destino lo ha convertido en hijo predilecto de Temis. ¿Qué me está diciendo? ¿Que soy hijo de qué? ¿De Temis, la diosa de la justicia? Mire, licenciado, yo no soy hijo más que de mi madre y con ella mucho respeto. ¡Gonzalo, no entras! Ya está tranquila, mi niña. Estando contigo, sí. Nomás tenía miedo de que nos siguieran. En dos horas más y a buen paso, llegamos a casa del padrino. Y allí sí que no nos encuentra nadie. Pero estoy tan cansada. Así es mi tierra, y en el pecho ha dolorido. Así es mi tierra, y simula tu dolor. Así es mi tierra, sufre amor y canta olvido. ¡Ay, tierra mía! ¡Cómo le trato tu calor! ¡Tu almorada! ¡Qué triste la canción del ranchero, licenciado! Siempre triste aunque pretende cantar alegría. ¿Y es que han sufrido mucho, no se crece, eh? Pobrecito. Ahora las canciones de mi tierra siempre tristes son cuando pretende cantar alegría. Como que cantan el amor, el dolor, la muerte. Lo oigo usted hablar y me da envidia, licenciado. Porque de repente yo siento unas cosas, ¿verdad? Que quiero explicar y explico lo que no siento y siento lo bueno. Es un relajo que... como el grato tu calor. Caray, licenciado, pues ya me estaba yo poniendo triste. ¿Y eso? Pues eso, yo lo atribuyo a que de repente me entra la tristeza. A mí, la verdad, te noto algo triste. Pues si vieras a ser, licenciado, de repente me agarra una tristeza y no sé qué será, pero yo he notado que muchas veces estoy así y luego recapacito... Se te quita. No, no se me quita, me da más. ¿Te da más? Oye, a propósito, ¿cómo nos hablamos? ¿De todo de usted? Como quieras, viejo, ya sabes que por mí... Oiga, a este licenciado. ¿Qué quieres? Le voy a decir una cosa. A ver, ando. Usted me ha simpatizado muy bien. Hombre, tú a mí también, la verdad. ¿Y sabes de por qué? No sé. Permítame. Usted de perfil se parece mucho a una novia que yo tenía. Hombre, no seas malote, no juegues, no, hombre. A propósito, de tristeza, mire, sé quién viene ahí. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Qué hubo? Buenas tardes, compadre. Buenas tardes, compadre. Me dijeron que quería usted hablar conmigo. Sí, señor. General. Aguarte un ratito de grama. Léemelo. Obedecida contra orden. Reitero a usted mi consideración. Roque. Gracias, licenciado. Parece que iba a haber tormenta, general. Pero ya vio usted, no hubo nada. Gracias a Dios. Y a usted. Pues sí, compadre gallo. Quería tener el gusto de verlo por aquí. No se me aleje tanto, no se me pierda. Quiero verlo seguido. Usted sabe que yo le tengo ley. Gracias, compadre. Siéntese por acá. ¿Ha visto usted mis nuevos gallos? Sobre todo tengo uno. Retecino. Ahora lo verá. Procopio. Yo, jefe. Dáete el gallo para que lo vea a mi compadre. A la orden. Me lo mandaron de Celaya de regalo. Y tiene que estar encerrado siempre porque es más díscolo y más rejego. Acá está, jefe. Miren nomás, qué animal. Me cuadra, compadre. Es muy fino. Procopio, tráeme un poco de maíz. Oiga, licenciado, ¿cómo la ve? ¿Usted cree? Ahora. Ándale, coma, gallo. Me pica la mano, hombre. ¿Habráte visto? De manera que te doy de comer y me picas la mano. Qué ingrato animal. Llévatelo y trájale el pescuezo. Le doy de comer y me pica la mano. Qué ingrato animal. Ahora sí, jefe, ya me le eché. ¿Cómo se llamaba el gallo? Ah, qué, mi jefe. Te ordeno que lo digas. Pues el gallito se llamaba el compadre. Al menos así le decíamos que él sabe si sería de pila. Con su permiso. Me retiro. Váyase por la sombrita. Se está nublando de nuevo, general. Y puede que truene. Qué bruto. Yo creía que iba a haber pleito, ¿eh? Qué pleito. Pero eso sí, hasta que comimos gallos. ¿Cómo comimos? ¿Cómo comimos? ¿A poco qué comimos? ¿A poco te lo pasé a acabar solo? ¿Y quién lo mató? Usted, porque es muy criminal. No, no soy criminal. No soy criminal. El que es militar tiene que cumplir las órdenes en cualquier terreno. Momento. ¿Qué le hacía al gallo? ¿Qué le hacía? El gallo a mí no me hacía nada, pero al seno comprendió la endereita, señor. Es endereita. Momento, momento. En, en... ¡Hombre! ¡Ay, señoría de flanco! ¡Qué hay! ¡Usted no más anda aquí de gorrón con el licenciado! ¡Ya lo estoy viendo, amigo! ¡Ay, amigo! No, 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 no. ¿Qué trae? ¿Qué trae usted? ¿De qué? ¿Qué trae con Sole? Yo no trae la monestad siempre. ¿Cuál jarro? ¿Para qué quiere jarro? Bueno, un tiki. ¿Pues qué? ¿Qué trae? ¿De frente, Alejandro? Sole, ¿no te he prohibido que le hables a este hombre? ¿Y a ti quién es? ¿Cómo que quién soy? ¿Quién soy? Dile quién soy. Pero si no me pidió nada. Pues, pues... No me pidió nada. Mire, nomás voy a ver que le voy a dar de pasear al toro y regreso y nos arreglamos. ¿Cuál toro? ¿El toro? ¿Cuál toro? ¿Cuál toro? ¿El de cerro gacho, ese que tiene usted, va a ser toro? ¿El de cerro? ¿O no? ¿Un becerrillo hay? ¿Toro, señor? Yo le llevo el jarro. No, no lleve nada el jarro. Usted no lleva nada. ¡No, no lleve nada el jarro! ¡No lleve nada el jarro! ¡Está tirando el agua! ¡Está tirando el agua! ¡Hasta tirando el agua! ¡Hora! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ay, mi jarro! Mire, ahorita... ahorita me rajo con el general. Mire, rájate con el general. No paro hasta que no lo fusilen, por Dios. Vaya a bajarse. Y en el pecho dolorido, así es mi tierra. ¡Ese es el jefe! ¡Cállese, señor! ¿Ya están peleando otra vez? ¡Pero el jefe! ¡Cállese! ¡Ya hable uno por uno! ¡Hable usted! Un momento, uno por uno, no ambos dos. Mi general... ...iba yo, iba yo... ...y entonces me encontré a él, ¿verdad? ¡No, no me encontró usted! ...que venía la cholita, jefe. Venía de allá para acá. Y entonces, este se atravesó... ...porque iba a chole a traer agua. ¿No es cierto? Y, 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 y... ¡Ay, mire mi...! Y agarró el jarro y se lo rompió... ...porque yo quería a la cholita... ...para llevar, a traer agua al pozo. Porque yo... ...yo ya le había llevado el jarro y... ¡Ay, mira cómo eres! ¡Nomás me está quitando mi trabajo, hombre! ¡No, jefe! Y luego me sale con que yo... ...que él es valiente... ...y que yo, que, que, que de la milicia... ...que hasta usted me insultó, jefe... ...que en la milicia no hay valientes. A ver... Mi general... ...y, y yo quiero que nos eche un toro... ...a, a ver, de plano, ¿quién sobra aquí? ¿O queda él? ¿O quedo yo? ¿O a lo mejor queda el toro? ¡Eso es, señor! Bueno, bueno, bueno. El domingo que nos echen un toro... ...para ver a quién se dirige cholita... ...hacia él o a mí. Vamos a ver. Bueno, pues el domingo los veo. Ya cántense la boca y déjenme trabajar. Pues sí, dale. Bueno. Y usted y yo vamos para allá. No, hombre. No, no se sigan peleando, ¿eh? Vamos haciendo más un momento, mi general. Ah, bueno, ándenme. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, hombre! Échenle un ojo, muchachos. Levántense. Enciérrenlo en el cuarto que está junto a la troja. Y a la niña, llévenla a la habitación que está arriba. ¿Qué ha hecho usted, general? ¿Qué ha hecho usted? Acuérdese que está por medio de la vida del otro. Yo la podía obligar, pero así no. Ya veremos quién gana. ¿Qué ha hecho usted, general? ¡Aguártate! ¡Aguártate! ¿Y a esto le llaman vacaciones? No. Yo que no quería oír ruido, y tanto fue. El traidor del compadre, el gallo, telegramas, el pobre de Juan con las calenturas intermitentes. Y luego yo, que hasta me estoy enamorizando de la muchachita esa. Envidio yo a estos hombres que nunca han salido de sus lugares. Ellos sí pueden vivir felices, pero yo no. Ellos sí pueden vivir. Ellos sí pueden vivir. Solita, ¿te gustan los toros? ¿Licenciado? A mí le cuadran mucho. ¿Y qué le cuadran más? ¿Los toros o el par de bueyes, eh? Que dije, vamos a torear. ¡Oh, licenciado! ¡Sí! ¡Oh, licenciado! ¡No le apuntan cantar! ¡Cuando estás desesperado de tanto desesperado de tanto desesperado! ¡Oh, licenciado! ¡Oh, licenciado! ¡Oh, licenciado! ¡Súpera, licenciado! ¡Oh, licenciado! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No le apuntan cantando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Carol! ¡Ah, qué no sé quién... El otro! ¡Mira, mira, te lo dices! ¡Vale! ¡Apá! ¡No! ¡Qué hombre que le tiene! ¡Rosofio! ¡Arrégate! ¡Arránquese! ¡No tengas miedo! ¡No le pasa nada! ¡Arránquese! ¡Tejón! ¡Rosofio! ¡Arránquese! 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 ¡No se vaya a arrancar! ¡Arránquese! 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 ¡No te vas a pegar fuerte por tu madre! ¡Ahí está Cholita! ¡Arránquese! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se ganan todas las peleas. Muchas gracias. Chabela, mi vida. Noble rasgo, general. Vámonos mejor a la bola. Allí estaremos más tranquilos. ¡Vámonos mejor a la bola! ¡Se acuacen! ¡Dónde bye! Se pega. Donde quiera me pego. Voy a la revolución. A la revolución. Pues usted es muy rencoroso. ¿Por qué? Porque le quité a Cholita. Ya, pues... Como yo le tengo las pilas, joven. Pues me extraña. Y no se la quité porque yo quise. Ella quiso. Dijo que hasta roncaba mucho. ¿Cuándo roncaba yo? Eso yo no sé. ¿A poco yo estaba con usted? No, hombre. Además, no me voy a quedar con ella. En la bola se la devuelvo. ¿Y a poco? Entonces es que yo se la voy a agarrar así, nada. Eso ya es cosa de usted. Yo no me meto. Entonces, porque uno... Ya, ya, entonces... No, hombre. ¿Y a poco va a acumular la revolución? Pues voy con usted. Muchas gracias, don Chón. Hay el encargo, ¿eh? Muchos triunfos, mi general. Mil gracias por sus sarasajos. A sus órdenes. ¿Y tú? Pues aquí a la bola, mi general. Sabes, yo no iba a ir. Pero usted, de que un señor que estaba ahí, ¿verdad? Me dice a mí que como naturalmente yo dije, Bueno, pues vamos a la bola. Hola, usted dice. Está bueno, pues vámonos, ¿eh? Gracias. ¿Qué pasó? Ya, se aflojó eso, hombre. ¿Cómo que se aflojó? Sí, mira. A ver, pues se aflojó solo. ¿Cómo se aflojó? Esto hay que saberlo hacer, hombre. Procopio, hace rato le veniste hablando por el camino y no volteaba. Las solederas se han quedado atrás, ¿no? Sí, pues ya vienen muy lejos. Y la gente, miren, humanas, hasta allá va adelante. Todos aquí, parados. Procopio, ¿me guarda este rencor? Fíjese que vamos a la bola. Y quién sabe si regresemos. ¿Quién sabe? Bueno, ¿por qué vamos a pelearnos, Procopio? Pues tiene razón, hombre. Somos mexicanos, somos hermanos. Claro. ¿Por qué vamos a andar peleando? Menos por una mujer. Mire, Cholita, usted y yo... ¡Eche un trago! ¡Eche un trago! Sí, claramente. Procopio, eche un trago por nuestra amistad futura. Ándale, porque no nos den un trancazo, ni a usted ni a mí. Eso. Ándale, cuate. ¿Te acuerdas que yo te dije que Cholita había dicho que roncabas mucho? Sí. Pues no es cierto, yo lo inventé. Oye, ¿te acuerdas que una vez yo dije que tú eras un lambiscón? ¿Limón? Pues eso sí es cierto. Ay, mira cómo cerrar. Ay, yo te lo hago. Sí. Sí. No. Más o menos. No. 802. 801. ¿ after a pen? 214. 234.